Ah no, ya, 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 ya Bueno, pues estamos de regreso en esta rama Adiós, Adiós 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 Agergamos y las famosas malas Se señalan La madre y la suspensión La madre y la suspensión Vamos a ver La madre y la suspensión Vámonos en la Comunidad de Peñón Comunidad de Esencia Original La recorrales Y la nueva generación Peñón de los Bayos Y Colón de los Bayos Mira cómo bailan las veces Las guayas en la masa Las guayas en la masa Anexo Suárez Luego Maracas y la iglesia Chinero Para la patina Irma Y la suspensión Y es aquí que habla de puros negritos Y la suspensión Escucha Dando alivio a sus pasiones Dando alivio a sus pasiones Vámonos en la vida Para el de Paquito Lo sigue el señor de los baños Y el negro El primer cuadro Vámonos Para la vista Chico El rado de Nazar Anda de Año Vamos a ir a Año Vamos a ir a Año Mira las cuentas ruedas Gracias de la cita de la Mercedes Y las guayas en la masa En la plaza Suba la banda Más de Tío Hay cantando Alba de China Allí en la Suprema Y las de México Ricardo Se dice La banda de Cerrada Anda burra Para el mar y Se empieza a ver Y la banda de la leche La banda de sus pasiones Se va A su alivio a sus pasiones Lo se van a casar Otro pedacito Otro pedacito Para que la gente baile una música Con atención a lo que dice Para el mar El cruce El narro Allá nos vemos El día miércoles Un negro llora Año se acompaña divertida Aquí en la zona norte Una banda de Desaporte De Zaragoza Algo rey Alga piña Espera De corazón A la línea Después Ya llegó A la línea Espera Segundo Para Nancy Solo para el mar A la línea Para la línea A la línea Para la línea A los líderes Ahí va Para la línea ¡Qué rico! Llegó la banda de los trolebuses Hoy en la Mercedes Bueno, ya dice La chica superpoderosas Aquí bravos Se hace La playa se la pasa La playa se la pasa La power Lasτί La orden probably a los trojmys Dando alivio a sus pasiones Dando alivio a sus pasiones Esa es la esencia original 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 Esa es la esencia original